Dicen que todo se suele en la primavera del mar que el sol es el escapolar y la mantilla la luz que las mueve el temporal Dicen que todo se suele en la primavera del mar Háblame el mar, marinero Dime si es verdad lo que dices de él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame el mar, marinero Dime lo que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el pan tuvo una beca Enamorado del mar Enamorado del mar Buscando sirenas va Buscando sirenas nuevas Dime lo que dices de él Dime lo que sientes allí Dime lo que dices de él Dime lo que sientes allí Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Háblame del mar. Háblame del mar. Gracias.